gracias a dios por esta preciosa oportunidad que nos brinda una vez más vamos a elevar a dios nuestra plegaria presentando este programa presentando sus oyentes para que dios nos ayude para que su espíritu santo nos instruya a cada uno de los que estamos en la lectura de su palabra bendito padre celestial dios de eterna bondad de rica y de abundantes misericordias ante tu divina presencia estamos señor te adoramos y te exaltamos porque sólo tú eres digno de toda honra y de toda gloria señor a quién iremos a dónde iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna gracias por darnos esta preciosa oportunidad perdona nuestros pecados faltas y errores cometidos delante de ti pues ante tu presencia no hay hombre que no pegue pecamos en pensamientos pecamos en palabras pecamos en acciones considera nuestra humana fragilidad señor y ayúdanos cada día a cambiar a corregir esa forma que muchas veces señor te ofende y hace que muchos que están buscando acercarte a ti se escandalicen por nuestras formas ayúdanos por amor de tu nombre que no seamos piedras de tropiezo a otros que están acercándose a ti al contrario que podamos ser la sal la luz para que muchos puedan entender lo que es vivir a plenitud de tu palabra señor te presentamos este programa cada uno de los países que ya están con nosotros conectados para escuchar que en ellos haya muchas bendiciones señor te presentamos a los hermanos que están desde los eeuu desde alemania desde panamá los hermanos que están conectados desde francia así como los que están desde colombia hondura méxico y panamá señor bendice a cada oyente permite que cada uno de los que están conectados puedan recibir esa respuesta que anhela sus almas que tú le puedas visitar que tú les puedas dar señor esa ese pan que solamente en ti puedes saciar nuestras almas gracias por cada uno de los oyentes que ya están conectados bendice sus hogares padre que en ellos pueda suceder esa promesa que está escrita en tu palabra porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá sino que harta la tierra y la hace germinar y producir y da simiente al que siembra y pan al que come así será tu palabra que sale de tu boca no volverá a ti vacía antes hará lo que tú quieras y será prosperada en aquellos a quienes la has enviado quédate con nosotros señor te necesitamos en el nombre de jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias amén bueno damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros oyentes desde los distintos países que ya están conectados con nosotros vamos a iniciar ya con el capítulo 17 del evangelio de san lucas lucas capítulo 17 y a sus discípulos dice imposible es que no vengan escándalos más hay de aquel por quien viene mejor le fuera si le pusiesen al cuello una piedra de molino y le lanzasen en el mar que escandalizar a uno de estos pequeñitos mirad por vosotros si pecare contra ti tu hermano repréndele y si se arrepintiere perdónale y si siete veces al día pecare contra ti y siete veces al día se volviera a ti diciendo pésame perdónale y dijeron los apóstoles al señor aumentanos la fe entonces el señor dijo si tuvierais fe como un grano de mostaza diréis a este psicómoro desarraigate y plántate en el mar y os obedecerá y quien de vosotros tiene un ciervo que ara o apacienta que vuelto del campo le liga luego pasa siéntate a la mesa no le dice antes adereza que cene y arremángate y sírveme hasta que haya comido y bebido y después de esto come tú y bebe da gracias al ciervo porque hizo lo que le había sido mandado pienso que no así también vosotros cuando hubieres hecho todo lo que os es mandado decir ciervos inútiles somos porque lo que debíamos hacer hicimos y aconteció que yendo él a jerusalén pasaba por medio de samaria y de galilea y entrando en una aldea vinieron le al encuentro diez hombres leprosos los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo jesús maestro ten misericordia de nosotros y como él los vio les dijo y mostraos a los sacerdotes y aconteció que yendo ellos fueron limpios entonces uno de ellos como se vio que estaba limpio volvió glorificando a dios a gran voz y derribose sobre el rostro a sus pies dándole gracias y este era samaritano y respondiendo jesús dijo no son diez los que fueron limpios y los nueve donde están no hubo quien volviese y diese gloria a dios sino este extranjero y díjole levántate vete tu fe te ha salvado y preguntado por los fariseos cuando había de venir el reino de dios les respondió y dijo el reino de dios no vendrá con advertencia ni dirán en lo aquí o en lo allí porque aquí el reino de dios entre vosotros está y dijo a sus discípulos tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del hijo de dios y no lo veréis y os dirán y lo aquí o él o allí no vayáis ni sigáis porque como el relámpago relampagueando desde una parte debajo del cielo resplandece hasta la otra debajo del cielo así también será el hijo del hombre en su día más primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado de esta generación y como fue en los días de noé así también será en los días del hijo del hombre comían bebían los hombres tomaban mujeres y las mujeres maridos hasta el día que entró noé en el arca y vino el diluvio y destruyó a todos así mismo también fue en los días de lo comían bebían compraban vendían plantaban edificaban más el día que lo salió de sodoma llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos como esto será el día en que el hijo del hombre se manifestará en aquel día el que estuviere en el terrado y sus alhajas en casa no descienda tomarlas y el que en el campo así mismo no vuelva atrás acordaos de la mujer del otro cualquiera que procurar salvar su vida la perderá y cualquiera que la perdiere la salvará os digo que en aquella noche estarán dos en una cama el uno será tomado y el otro será dejado dos mujeres estarán moliendo juntas la una será tomada y la otra dejada dos estarán en el campo el uno será tomado y el otro dejado y respondiendo le dicen donde señor y él les dijo donde estuviera el cuerpo allá se juntarán precioso es escuchar las recomendaciones del señor y precisamente la palabra de dios es nuestra guía nuestro manal nuestro manual de instrucciones y el señor enseña sobre el perdón y la fe el señor se dirige a sus discípulos y les dice algo que está vigente imposible es que no vengan tropiezos que no vengan escándalos pero hay de aquel por quien viene fíjense esto es de suma importancia los escándalos los tropiezos que este término se podría traducir como ofensas y literalmente significa trampa o artimaña aquí designa el señor algo que puede conducir a alguien al pecado nadie peca en el vacío otros se afectan y jesús lanza una fuerte advertencia para no ser causa de la apostasía de otros particularmente de aquellos más jóvenes o menos maduros en el camino de la fe esto nos debe alertar considerando que mismo jesucristo experimentó situaciones difíciles y si nos sentamos a analizar estando el presente en su ministerio quien fue quien lo entregó uno de sus doce discípulos quienes lo abandonaron el resto de los discípulos y todo esto por supuesto puede crear escándalos quien va a pensar entonces pero si al mismo cristo lo experimentó lo vivió que quedará para nosotros entonces es sumamente importante que recordemos que el pertenecer al pueblo de dios no nos va a exonerar de situaciones duras vergonzosas difíciles que muchas veces se van a ver pero esto no debe ser causa no debe ser excusa para abandonar la fe porque de cierto muchos entonces en la época de jesús tenían muchas bases muchos argumentos para no entrar en el plan de salvación que jesucristo nos vino a mostrar por eso que él nos dice mirad por vosotros mismos mucho cuidado si tu hermano peca contra ti repréndele corrígele y si él se arrepintiere de aquello que te afectó que te ofendió es necesario perdonarle y recordemos que en el evangelio de san mateo nos da esas este esos pasos a seguir si él pega contra ti llámalo a solas corrige reprende si no entonces si él persiste en hacer eso bueno llama a otros dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra si consiste si persiste tu hermano en hacerlo malo entonces comunícalo a la iglesia para que la iglesia tome asuntos en esta situación y si él persiste en hacerlo malo bueno entonces la iglesia que lo tenga por etnia por publicano que lo tenga como ya rebelde pero hay pasos a seguir que el señor nos detalló para ponerlos en práctica y nos dice si siete veces al día pecare contra ti siete veces al día volviera a volviera a ti diciendo me arrepiento perdónale y esto es por decir recuerden que el número siete implica plenitud perfección es decir las cantidades necesarias que él reconozca que ha hecho mal entonces tienes que preparar tu mente y tu corazón para perdonar y no guardar en él el rencor y cuando él está narrando esto y enseñándole a sus discípulos sus discípulos vieron esto tan difícil hermanos y es difícil no nadie ha dicho que es fácil que los discípulos se expresaron señor aumentanos la fe porque realmente el perdonar no es algo fácil pero es necesario y es saludable tanto para el que perdona como para aquel que recibe el perdón y es duro de verdad cuando uno siente aquel dolor que solamente al escuchar la voz de esa persona que te ha herido o solamente que pronuncien el nombre de esa persona ya el organismo se se altera y eso es terrible entonces es necesario hermano es una necesidad perdonar porque jesucristo aún también lo recuerda en la oración perfecta cuando le decimos a dios perdónanos así de la misma manera que nosotros hemos perdonado a aquellos que nos han ofendido cuando nosotros pronunciamos esto estamos comprometiendo nuestro nivel de perdón hacia aquellos que han hecho algo malo y nosotros también recordemos que nosotros también tendemos a hacer cosas que hieren a nuestros hermanos así que de la misma manera que queremos ser perdonados debemos perdonar y el señor al escuchar esta petición de los apóstoles señor aumentanos la fe porque es que el perdón es algo bastante complejo y necesario el señor les dice miren si ustedes tuvieran un su fe así como un grano de mostaza ustedes con esa medida ustedes podrían decirle a este sicómoro a este árbol que se desarraigue y se plante y se eche en lo profundo de la mar y este árbol le obedecería así que quien de ustedes teniendo y fíjense les hace esta esta parábola les enseña a través de esta parábola quien de ustedes que tiene un siervo que trabaja en la canadería trabaja en el en el sembradío allí cuando este hombre después de hacer sus labores en el campo vuelve del trabajo usted le vaya le va a decir venga siéntese y pásese acá a la mesa quien no ningún patrón ningún jefe le va a decir a su siervo ven después de haber estado todo el día arando todo el día trabajando con las bestias no al contrario dice no más bien no le dice prepárame la cena ciñete prepárate hasta que yo haya comido y bebido y después que yo haya comido entonces te sirves tú y comes tú acaso aquel jefe aquel patrón aquel dueño de la casa le dio las gracias a su siervo porque él hizo lo que le había mandado el señor dice yo pienso que no no le dio las gracias así también va a ser ustedes cuando ustedes hayan hecho lo que yo les he mandado lo que nuestro señor nos ha mandado piensen en su corazón somos siervos inútiles porque lo único que hicimos era lo que teníamos que hacer nada más entonces no te sientas que el señor te deba a ti gratitud por haber hecho lo que es tu deber hacer en pocas palabras conténtate sé feliz en estar sirviéndole al gran señor y no no esperes recibir un galardón extra o algo porque eso nos puede estorbar en nuestra felicidad y en nuestro servicio al señor esto se le está enseñando a sus discípulos esto es para que podamos digerirlo no te sientas que por haber hecho el trabajo que tú sabías que debías hacer y por el cual recibirás tu pago vas a sentir o vas a recibir algo extra no mantente feliz y mantente atento a realizar con diligencia tu deber y en este capítulo narra una historia maravillosa solamente la narra lucas y es que cuando jesús estaba camino a jerusalén y pasaba entre samaria y galilea recorriendo estas tierras él entra en una aldea y cuando él entra en una aldea le salieron al encuentro nada más y nada menos que 11 leprosos perdón 10 leprosos estoy leyendo el versículo 11 le salieron al encuentro nada más y nada menos que 10 leprosos y estos leprosos alzaron su voz ellos se levantaron ellos se pararon de lejos ellos no conociendo la ley que debían cumplir no se atrevieron a acercarse al señor pero parándose de lejos ellos comenzaron a alzar su voz y a decir jesús maestro ten misericordia de nosotros cuando él los vio les dio una orden y les dice a ellos vayan y se muestran a los sacerdotes y este milagro sucedió a partir de la obediencia a la voluntad del divino maestro cuando ellos ellos no se enojaron ellos no pensaron a pero nosotros esperar como le pasó a anamán el sirio verdad que él se imaginaba que el profeta iba a salir iba a invocar a su dios pondría la mano sobre su parte afectada como ya lo había hecho jesucristo jesucristo en la otra oportunidad del sano leproso y lo toca cuando aquel leproso le dice señor si tú quieres me puedes limpiar el señor le tocó le dijo quiero en este caso ellos estuvieron a distancia y el señor al ver su necesidad y su fe les ordena vayan y se muestran al sacerdote y el evangelista nos detalla que cuando ellos iban a mostrarse al sacerdote su lepra desapareció fueron limpias limpiados nótese esta manera tan maravillosa el señor de remunerar la obediencia y la fe de estos diez hombres cuando ellos fueron y quizás ellos dirían bueno pero qué vamos a hacer en ir al sacerdote porque precisamente eran los sacerdotes los que estaban ordenados por jehová para detectar si aquel hombre aquella mujer que había sido enferma de lepra estaba sana o no o debía seguir aislado o podía insertarse en la sociedad como ya sana era el sacerdote el único quien tenía esa autoridad es decir el señor había capacitado a los sacerdotes de una función especial a través del libro de números podemos observar de qué manera dios instruye a los sacerdotes para poder identificar la lepra y tomar medidas correspondiente a esa enfermedad porque recordemos que era sumamente contagiosa estos hombres una vez que emprenden el camino al sacerdote se dan cuenta que han quedado limpios pero hubo algo que marcó la vida de uno de estos diez leprosos cuando ya él se vio sano él regresó a donde estaba jesús glorificando a dios en gran manera y se postró en esta oportunidad ya él estando sano entonces se acerca a jesús y se postró en tierra allí precisamente a los pies del divino maestro dándole gracias por ese milagro concedido y esto es notorio y es maravilloso este relato que nos cuenta solamente el evangelio de lucas cuando jesús lo observa por supuesto que él recibió el señor recibió esa ofrenda de gratitud que le trae este hombre sano pero miren la manera en que jesucristo le responde a aquel no son diez los que fueron limpiados el señor espera de cada uno de nosotros tener ese gesto esa rendición de alabanza presentarse al señor en esa postura de adoración y reconociendo que hemos alcanzado lo bueno de su mano y él le pregunta y los nueve donde están fueron diez el señor sabe contar no hubo quien volviese y viese gloria a dios sino este extranjero fíjense la magnificencia del amor de dios y como este hombre siendo extranjero porque jesucristo mismo le dijo y no fue porque le dijo yo soy samaritano no el señor todo lo sabe le dice a este hombre samaritano levántate vete tu fe te ha salvado no solamente alcanzó la sanidad del cuerpo este samaritano más allí trascendió a la salvación de su alma y usted dirá bueno y será que los el resto de los leprosos o los nueve eran que judíos no se sabe lo que sí se sabe es que dios considera tu actitud después de tu haber recibido eso por lo que tanto le implorabas a dios será que te vas indiferente a hacer tu vida normal y no ha pasado nada o reconoces la grandeza el amor la misericordia y el poder sanador que dios ha ejercido sobre tu vida y regresando vas a ofrecerle a él gracias gratitud porque es un perfume grato ante la presencia de dios el reconocer que todo lo bueno es de su mano y aquel hombre levantándose entonces recibe más allá que la sanidad de su piel recibe la salvación qué maravilloso qué hermoso esta sanidad esta fíjense esta manera esta la naturaleza progresiva de algunos tipos de sanidades que se nota en las palabras mientras ellos iban ellos fueron limpiados y la sanidad de los diez leprosos nos ofrecen varias lecciones que tenemos que recordar la primera es no toda sanidad ocurre en el momento de la oración puede esperarse que a menudo ocurran sanidades instantáneas claro que sí como hemos visto verdad pero este milagro ilustra la sanidad como un proceso que se extiende tras la oración durante un periodo de tiempo y en segundo lugar la orden de jesús qué les ordenó jesús id mostrados a los sacerdotes esto indica no solamente su afirmación de la ley porque recordemos lo que nos enseña el libro de levíticos capítulo 13 sobre la ley y quienes estaban autorizados por dios para determinar el que estaba sano y el que estaba infectado de la lepra como los sacerdotes eran los médicos de esa cultura y ello significa que el señor aprueba la conducta de personas que han recibido sanidad y visitan a sus médicos para que las confirmen y la tercera es importante notar la obediencia de los leprosos al mandamiento de jesús mientras iban en obediencia fueron sanados cuando la sanidad no es instantánea uno no debe dudar pero sí buscar una posible senda de obediencia y la cuarta de este grupo de leprosos a quienes jesús sanó solamente uno regresó para expresar agradecimiento cuando viene la sanidad expresa con alabanza y adoración tu gratitud y no te quedes junto a los nueve que no regresaron cuán importante es la gratitud cuánto bien nos hace entonces nos dice acá el evangelio que preguntando a los fariseos cuándo había de venir el reino de dios y dele que estos fariseos no tenían vacaciones ni dejaban de estar persiguiendo y atormentando al señor él les responde miren el reino del señor no vendrá con advertencia ni van a decirle a ustedes miren aquí está o allá está porque el reino del señor está entre vosotros miren qué manera el señor qué ciegos estaban estos fariseos el reino de dios es la realidad espiritual y la dinámica asequible a cada persona que recibe a cristo jesús como salvador y señor y constituye un aspecto fundamental del mensaje del nuevo testamento recibir a jesús recibir al rey es recibir su gobierno real no solamente en nuestra vida y sobre todos nuestros asuntos sino a través de ella y por medio del servicio de amor que le dediquemos al señor el reino de dios está entre nosotros dijo jesús y esto nunca podrá ser posible si actuamos independientemente de dios o sea de su poder y su gracia la posibilidad de recuperar lo perdido con la caída de la gracia llega únicamente a través del perdón de los pecados y de la redención plena en cristo por medio de la cruz recordemos que en la biblia ni siquiera se sugiere que existe en el ser humano una chispa divina esto no esto no no lo sugiere en la biblia la cual se le puede inflamar por medio de nobles esfuerzos humanos o que la divinidad resida de algún modo en los seres humanos como para que estos sean capaces de llegar a ser dioses no todo lo contrario hermanos el ser humano está perdido en las tinieblas y alejado de dios sin embargo la salvación plena restaura las relaciones con dios y abre las puertas al imperio de su reino que entre nosotros está mientras caminamos con él jesús enviado al espíritu santo para que la unción de jesús como el mesías se transmitiera también a nosotros pues si así es y sobre estos términos solamente un ser humano puede llegar a decir el reino de dios está en mí y la pregunta es por qué entonces estos hombres nunca llegaron a entender que dios estaba actuando con eficiencia para beneficio de la humanidad porque tanta ceguedad espiritual fíjense qué triste la consumación del reino aguarda el regreso del señor sin duda alguna y en tiempo de tribulación los creyentes estarán ansiando la llegada del día de la victoria hasta que el señor regrese así que los cristianos estamos llamados a vivir por fe y a evitar aquellos que se entretienen hablando de fechas y señales porque la venida del señor será tan sorpresiva como visible como dice como un relámpago el señor le dice tiempo vendrán cuando desearás desearéis ver uno de los días del hijo del hombre y no lo veréis y cuando les digan a ustedes aquí está o allá está no vayan ni siquiera lo sigan fíjense que esto está aquí hay varios fragmentos que se encuentran en el sermón profético del evangelio de san mateo y en el de marcos también aquí hay varios varias características que el señor nos dice así como el relámpago que el fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro así nos dice la palabra de dios que será el hijo del hombre en su día pero primero es necesario que padezca mucho que sea desecho de esta generación entonces los creyentes debemos vivir en constante expectación y preparación para el regreso de cristo en contraste con el descuido indiferente de los incrédulos absortos en las cosas de la vida diaria como si eso fuese a permanecer entonces nos detalla la palabra que un laxo compromiso de entre las cosas terrenales nos permite estar preparados para dejarlas atrás y la suerte de la mujer de lot es una advertencia contra el mantenerse atados a las posesiones terrenales aunque algunos verdad aquí nos hace referencia en este en estos versículos del capítulo 17 el señor nos dice que como fue en los días de noé así también será en los días del hijo del hombre porque esta gente comía bebía tenía su vida social muy al día y estos estaban haciendo lo que su corazón les daba hacer hasta dice la palabra de dios el día en que entró noé en el arco y llegó entonces el diluvio y todo fue destruido así mismo dice la palabra de dios nos dice jesucristo como aconteció en los días del lot que también comían y bebían y compraban y vendían y plantaban y hacían todo normal como hoy en día dicen hombre dice que viene cristo viene cristo y nada que llega hermanos el día que lot salió de sodoma hasta ese día llovió del cielo fuego y azufre y todo fue destruido así de esa manera nos dice jesucristo que será el día en que él regrese en que él se manifieste nuevamente y venga con poder y gloria y nos advierte el que esté en la azotea y sus bienes en casa no vaya a tomar sus bienes y el que esté en el campo tampoco regrese a su casa y nos hace y nos da esta advertencia acordaos de la mujer de Lot esta mujer mirando hacia atrás retornando su vista y su corazón a lo que dejó fue para desgracia de ella pues perdió lo que tanto anhelaba y aún su vida se quedó postrada todo aquel dice jesucristo que procure salvar su vida lamentablemente será pérdida total en aquella noche estarán dos en una cama el uno será tomado y el otro será dejado y dos mujeres estarán moliendo la una será tomada y la otra dejada y uno dice bueno pero por qué porque dios conoce los corazones y saben aunque estemos en la misma posición o en la misma en el mismo lugar no tenemos la misma reconciliación o el mismo estatus de relación con dios muchos verdad jesús nos apunta acá a que cuando él regrese que no se sabe el día aquí se echará de ver la diferencia entre el trigo y la cizaña estas dos mujeres estaban moliendo están aparentemente haciendo lo mismo aquí se echará de ver entonces recordemos que el trigo y la cizaña son tan parecidas pero solamente su fruto hace la diferencia y entonces aquí se echará de ver quién quedará para ser ubicado en el alfolí del señor y quién será para ser echado al fuego de tormento y dice entonces las águilas como el símbolo de juicio aves que se acolomeran allí donde hay carroñas de decadencia espiritual o una representación de la iglesia ser cuando llegue esa demanda del señor dice el señor donde él dice y respondiendo le dijeron los discípulos donde señor y él les dice donde estuviera el cuerpo allí se juntarán también las águilas y de esa manera el señor preparando a sus discípulos para los grandes acontecimientos que han de suceder y esto es lo lindo que el señor nos tira al vacío el señor nos instruye para que estemos atentos sabiendo cuál es el plan y que no permitamos que nadie nos engañe mire para tal fecha calculamos y por esta fecha el señor debe estar llegando no nadie sabe dice la palabra de dios ni aún los ángeles saben el día lo que si sabemos es que vendrá por su pueblo seguimos avanzando lucas y propuso les también una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar diciendo había un juez en una ciudad el cual ni temía a dios ni respetaba a hombre había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo hazme justicia de mi adversario pero él no quiso por algún tiempo más después de esto dijo dentro de sí aunque ni temo a dios ni tengo respeto a hombre todavía porque esta viuda me es molesta le haré justicia porque al fin no venga y no muela y dijo el señor oíd lo que dice el juez injusto y dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche aunque sea longánime acerca de ellos os digo que los defenderá presto pero cuando el hijo del hombre viniere hallará fe en la tierra y dijo también a unos que confiaban de sí como justos y parábola dos hombres subieron al templo a orar el uno fariseo el otro publicano el fariseo en pie oraba consigo de esta manera dios te doy gracias que no soy como los otros hombres ladrones injustos adúlteros ni aún como este publicano ayuno dos veces a la semana doy diezmos de todo lo que poseo más el publicano estando lejos no quería ni aún alzarlos los ojos al cielo sino que hería su pecho diciendo dios sé propicio a mi pecador os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro porque cualquiera que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado y traían a él los niños para que los tocase lo cual viendo los discípulos les reñían más Jesús llamándolos dijo dejad los niños venir a mí y no los impidáis porque de tales es el reino de Dios de cierto os digo que cualquiera que no recibiere el reino de Dios como un niño no entrará en él y preguntándole un príncipe diciendo maestro bueno qué haré por poseer la vida eterna y Jesús le dijo por qué me llamas bueno ninguno hay bueno sino sólo Dios los mandamientos sabes no matarás no adulterarás no hurtarás no dirás falso testimonio honra a tu padre y a tu madre y él dijo todas estas cosas he guardado desde mi juventud y Jesús oído esto le dijo aún te falta una cosa vende todo lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven sígueme entonces él oídas estas cosas se puso muy triste porque era muy rico y viendo Jesús que se había entristecido mucho dijo cuán dificultosamente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas porque más fácil cosa es entrar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios y los que lo oían dijeron y quién podrá ser salvo y él les dijo lo que es imposible para con los hombres posible es para Dios entonces Pedro dijo he aquí nosotros hemos dejado las posesiones nuestras y te hemos seguido y él les dijo de cierto os digo que nadie hay que haya dejado casa padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna y Jesús tomando a los doce les dijo y aquí subimos a Jerusalén y serán cumplidas todas las cosas que fueron escritas por los profetas del hijo del hombre porque será entregado a las gentes y será escarnecido injuriado y escupido y después que le hubieren azotado le matarán mas al tercer día resucitará pero ellos nada de estas cosas entendían y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se decía y aconteció que acercándose a él a Jericó un ciego estaba sentado junto al camino mendigando el cual como yo la gente que pasaba preguntó qué era aquello y dijeronle que pasaba Jesús Nazareno entonces dio voces diciendo Jesús hijo de David ten misericordia de mí y los que iban delante le reían que callase mas él clamaba mucho más hijo de David ten misericordia de mí Jesús entonces parándose mandó traerle así y como él llegó le preguntó diciendo qué quieres que te haga y él dijo señor que vea y Jesús le dice ve tu fe te ha hecho salvo y luego vio y le seguía glorificando a Dios y todo el pueblo como lo vio dio a Dios alabanza bueno tenemos en este capítulo parábolas preciosas maravillosas que nos motivan a ser constantes en la oración el señor conoce cuáles son nuestras deficiencias y por eso nos educó a través de estas enseñanzas siempre hemos dicho siempre hemos recordado que Jesucristo es nuestro maestro y pedagogo qué manera qué manera de hacernos razonar reflexionar de lo imprescindible que es en la vida de todo hijo de Dios la oración y precisamente los evangelios resaltan ese tiempo que Jesucristo invertía en la oración muchos decían bueno pero si es que él es Dios hijo de Dios él tenía necesidad de orar y tenía que plasmar ese ejemplo esa vida íntima con su padre y necesitaba por supuesto que nosotros debemos imitar la vida de Jesucristo y él plasma esta parábola sobre la necesidad de orar siempre hermanos y no desmayar la oración proporciona aliento y protección contra el desaliento mientras que se demora el retorno de Cristo nosotros no podemos dejar de orar son las herramientas que el Señor ha dejado y que todos los santos de los diversos tiempos siempre han usado el apóstol Santiago decía están tristes se sienten heridos se sienten conmovidos hagan oración ¿por qué? porque en él en la oración hay renovación de pacto hay renovación de fe y el Señor a veces pensamos que vamos a orar hasta que Dios nos oigan pero ¿qué pasa si nosotros oramos hasta que nosotros escuchamos la voz de Dios susurrando a nuestros oídos cambiarían las cosas ¿verdad? entonces él plasma que había en una ciudad un juez que no temía a Dios tampoco respetaba a los hombres pero allí en esa ciudad había una viuda y esta mujer venía a él todos los días y le decía hazme justicia de mi adversario todos los días esta mujer era una gota constante hazme justicia de mi adversario y este juez que a pesar de no temer a los hombres mucho menos a Dios no quiso hacerle justicia pero hubo un momento en que él pensó para sí aunque yo no temo a Dios tampoco temo respeto a los hombres esta viuda me es molesta y le voy a hacer justicia no sea que viniendo ella de contigo me agote la paciencia fíjense la manera en que el Señor ilustra la eficacia del ruego constante y Jesucristo esta esta parábola es una historia que se basa en contrastes por supuesto porque estamos hablando del juez justo nuestra oración está llevada o está direccionada precisamente al juez justo de la tierra y nosotros no somos viudas nosotros somos la novia la novia que Jesucristo viene a buscar fíjense este contraste tan grande y el Señor nos invita a comparar los resultados que tuvo esta mujer desamparada dirigiendo su petición a un hombre perverso entonces nosotros no estamos desamparados nosotros contamos con la asistencia con la compañía del divino Espíritu Santo y nuestros ruegos están direccionados al juez justo del mundo que conoce aún nuestras intenciones del corazón que es lo que Dios que es lo que Cristo ilustra acá no dejemos no dejemos la constancia en orar a Dios no permitamos que las que los afanes que el tiempo que se nos está yendo tan corto evitemos comunicarnos con Dios no no lo permitamos sino que haya ese idilio de amor constante en la íntima relación con nuestro Dios y les coloca entonces le dice el Señor les dice el Señor a sus discípulos oigan lo que ha dicho el juez injusto y abre esta pregunta y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche se tardará el Señor en responder les les digo que pronto les hará justicia pronto fíjense esta manera el Señor de hacernos razonar acaso el Señor no va a hacer justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche él se va a tardar no saben por qué porque Dios es pues justo y nos responde el Señor pronto les hará justicia pero abre esta pregunta pero cuando venga el hijo del hombre hallará fe en la tierra ahí está esa pregunta para cada uno de los hijos de Dios hallará fe en la tierra y es precisamente esa fe la que nos permite levantar nuestras manos como adoración y petición y rendición al Señor la que nos permite creer que hayamos de alcanzar la gracia y la benevolencia del Señor a través de esa fe porque sin fe es imposible agradarle a Dios entonces es necesario que cuando nosotros nos acerquemos a Dios estamos seguros que él existe y que él premia que él galardona a aquellos que con sinceridad de corazón le gustan entonces esa pregunta es para cada uno de nosotros y amplía y nos da entonces una parábola más que está enfocada sobre la importancia del reconocimiento para que nuestra oración sea totalmente efectiva ante el trono de Dios y el Señor nos ama tanto que él eleva esta parábola hacia aquellas personas que escuchaban esto y se jactaban de decir que eran justos y que eran galardonadores que eran merecedores de que Dios les concediera sus peticiones y ellos menospreciaban a otros y el Señor que nos ama todo y nos quiere corregir pues le propone esta parábola y le dice mire hubo dos hombres que subieron al templo a orar uno era fariseo y el otro era publicano el fariseo a cuantos fariseos que escucharon esta parábola que estaban por ahí les les ardería los oídos pero el Señor es bueno y el Señor cuando nos eleva estas correcciones es porque quiere que cambiemos el fariseo estaba en pie ahí oraba y dice consigo mismo esto que estaba diciendo no llegó a los oídos del Señor porque era consigo mismo con que estaba orando porque una religión basada en un sistema de méritos conduce al orgullo religioso y algunos fariseos sobrepasaban los requerimientos de la ley entonces este hombre que el Señor describe comenzó a orar allí en pie y decía Señor te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres que son ladrones injustos adultos ni aún como este publicano que está acá cerquita verdad ayuno dos veces a la semana doy diezmo de todo lo que gano requiriendo él será que estaba buscando que galardón estaba buscando qué triste esta petición que elevó él a él mismo porque dice que era contra él hacia él mismo que estaba orando sin embargo aquí hay un contraste porque este publicano que era un empleado del gobierno romano reconociendo sus limitaciones y su miseria humana ni siquiera se acercó al lugar a orar estaba lejos ni siquiera se veía digno de levantar los ojos al cielo sino que él golpeaba su pecho reconociendo su miseria humana y exclamando a dios señor sé propicio sé de acuerdo a mí que soy pecador reconozco lo falto que estoy ante tu presencia y el señor dice que éste descendió a su casa justificado antes que el fariseo porque aquel hombre no estaba resaltando la obra de dios en su vida al contrario estaba elevando su yo ante dios que nunca le fue aceptado entonces cristo nos dice que cualquiera que se enaltece recibirá la humillación pero aquel que reconoce su naturaleza y se humilla y vuelve al estado de polvo será enaltecido por dios la invitación que dios nos da aquí a través de la oración es cómo elevamos a dios nuestra oración será que nos humillamos ante él o vamos a exigir como hijos malcriados porque somos sus hijos no cuando nosotros reconocemos nuestras carencias nuestra miseria y realmente lo hacemos con un corazón contrito y humillado como dice el salmo 51 pues ese corazón de ese estatus no rechazará al Señor mientras que otros se jactan por tener o por hacer obras que solamente eran hechas para ser vistas por los hombres dios no se agrada de tales vidas le traían al Señor muchos niños para que le tocase y para que oraban por él pero esto le incomodaba a los discípulos creyendo que los niños eran de menor valor y el Señor los llamó y los reprendió y le dice no dejen venir a los niños a mí no se lo impidáis porque de ellos precisamente es el reino de los cielos y si nadie si ninguno recibe el reino de Dios como un niño no tiene acceso a entrar al cielo no aplica no aplica y la importancia nos conmueve ver que todos los evangelios destacan la relevancia que tienen los niños ante los ojos de Dios de ellos es precisamente de ellos el reino de los cielos se encuentra entonces narra Lucas y esto lo narra también Mateo y Marcos se encuentra pero aquí hay otro título y es que se encuentra un principal que le preguntó a él diciéndole maestro bueno qué puedo hacer para heredar la vida eterna y Jesús le dice pero por qué tú me llamas bueno no hay nadie bueno ninguno hay sino Dios aquí nos damos cuenta que este hombre no identificó a Jesús como Dios no lo identificó y él le dice bueno el señor le dice ma guarda los mandamientos sabes no adulterarás no matarás no hurtarás no dirás falso testimonio honra a tu padre y a tu madre le está enseñando o recordando los mandamientos del señor y él le dice bueno todo esto yo lo he guardado desde mi juventud y el señor le dice mira te falta una cosa vende todo lo que tú tienes dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven sígueme cuando él escuchó la invitación de Jesús su corazón se entristeció tanto porque él era rico y fíjense esto esta manera particular que el señor le da a el llamado de este hombre y triste y lamentablemente tenía una vida religiosa plástica guardaba los mandamientos quizás por aparentar justicia pero su corazón estaba ligado totalmente al dios de las riquezas a tal punto que rechazó la invitación del hijo de dios y entonces jesucristo le dice al ver que él se había entristecido mucho cuando jesús obvió que su corazón estaba tan apegado a sus riquezas le dice a sus discípulos cuán difícilmente entrará en el reino de dios los que tienen riqueza porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de dios y los que oían esto por supuesto se preguntaban unos a otros entonces quién va a ser salvo quiénes podrán entonces aplicar a ser salvo porque precisamente la riqueza era sinónimo de bendición de dios entonces no era no entendían estas cosas y resulta que el señor está motivando a sus discípulos a que confiaran plenamente en él a que no tuvieran su corazón puesto en las riquezas no es pecado ser rico pecado es tener tu corazón atado a las riquezas porque bíblicamente conocemos muchos personajes o hemos leído de muchos personajes que dios los había bendecido con riqueza pero en esto no estaba la fortaleza de estos hombres sino en la confianza en dios triste y lamentablemente este joven pierde la oportunidad de salvación y el señor le dice miren para usted lo que para ustedes piensan que es imposible para dios todo es posible y pedro inmediatamente le dice señor nosotros hemos dejado todas nuestras posesiones y te hemos seguido que vamos entonces a nosotros tener y el señor le dice no hay nadie que haya dejado casa padre hermanos mujeres hijos por el reino de dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna total ganancia para aquellos que de una manera incondicional han aceptado el llamado del señor nuevamente dios anuncia a jesús tomando a sus doce discípulos lo que iba a acontecerle en jerusalén pues anuncia que se cumplirían todas las cosas que habían sido escritas por los profetas acerca del hijo del hombre lo van a entregar a los gentiles y allí será burlado enfrentado escupido y todo esto lo harán lo harán lo azotarán lo matarán pero que al tercer día él resucitaría y ellos no entendían esto porque estas palabras nos dice la palabra de dios que estaban encubiertas y no entendían lo que se les decía hasta después de haber resucitado el señor ellos entendieron cuando él les explicó todo lo que previamente les había anunciado cuando ya jesús iba acercándose a jerico tiene un ciego que estaba sentado junto al camino y al oír que se acercaba una multitud que estaba cerca él le pregunta a aquellas personas que estaban pasando qué era lo que estaba aconteciendo y le anunciaron que estaba pasando jesús nazareno por supuesto ya este nombre era muy conocido y él comienza a gritar y a elevar a dios esta petición jesús hijo de david ten misericordia de mí y los que iban delante estaban reprendiendo aquel ciego para que callase pero lejos de él enmudecer clamaba mucho más más fuerte gritaba diciéndole hijo de david ten misericordia de mí hasta el momento en que jesús lo escucha y se detiene y pidió que lo trajesen a su presencia y cuando él llegó ante la presencia del señor cristo en su amor le pregunta qué quieres que te haga y él le dijo señor que reciba la vista y dios amoroso le dijo recíbela tu fe te ha salvado y el agradecimiento pleno de este hombre es que comenzó a seguir a jesús glorificando a dios cuando él vio su petición contestada qué maravillosos milagros nos revela su palabra con cuánto amor y cuánta preocupación el señor muchas veces estamos clamando a dios y tenemos tantas voces contrarias que quieren que callemos pero el señor quiere estar más cerca de nosotros no dejemos de clamar y nos dice qué quieres que haga que allí nosotros postrados en adoración pedirle a él lo que nuestra vida carece así que bueno vamos a seguir avanzando hacia el capítulo 19 Lucas capítulo 19 y habiendo entrado jesús iba pasando por jericó y aquí un varón llamado saquio el cual era el principal de los publicanos y era rico y procuraba ver a jesús quien fuese más no podía a causa de la multitud porque era pequeño de estatura y corriendo delante subióse a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí y como vino a aquel lugar jesús mirando le vio y díjole saqueo date priesa desciende porque hoy es necesario que puse en tu casa entonces él descendió a priesa y le recibió gozoso y viendo estos todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador entonces saqueo puesto en pie dijo al señor he aquí señor la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado alguno lo vuelvo con el cuatro tanto y jesús le dijo hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de abraham porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y oyendo ellos estas cosas prosiguió jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de jerusalén y porque pensaban que luego había de ser manifestado el reino de dios dijo pues un hombre noble partió a una provincia lejos para tomar para sí un reino y volver más llamados diez siervos suyos les dio diez minas y díjoles negociad entre tanto que vengo pero sus ciudadanos le aborrecían y enviaron tras de él una embajada diciendo no queremos que este reine sobre nosotros y aconteció que vuelto él habiendo tomado el reino mandó llamar así a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno y vino el primero diciendo señor tu mina ha ganado diez minas y él le dice está bien buen siervo pues que en lo poco has sido fiel tendrás potestad sobre diez ciudades y vino otro diciendo señor tu mina ha hecho cinco minas y también a este dijo tú también sé sobre cinco ciudades y vino otro diciendo señor he aquí tu mina la cual he tenido guardada en un pañizuelo porque tuve miedo de ti que eres hombre recio tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste entonces él le dijo mal siervo de tu boca te juzgo sabías que yo era hombre recio que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré por qué no diste mi dinero al banco y yo viniendo lo demandara con el logro y dijo a los que estaban presentes que dadle la mina y dadla al que tiene las diez minas y ellos le dijeron señor tiene diez minas pues yo os digo que a cualquiera que tuviere le será dado mas al que no tuviere aun lo que tiene le será quitado y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos traedlos acá y degolladlos delante de mí y dicho esto iban delante subiendo a Jerusalén y aconteció que llegando cerca de Betfajé y de Betania al monte que se llama de las olivas envió dos de sus discípulos diciendo id a la aldea de enfrente en la cual como entraréis hallaréis un pollino atado en el que ningún hombre se ha sentado jamás desatadlo y traedlo y si alguien os preguntare ¿por qué lo desatasteis? le responderéis así porque el señor lo ha menester y fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo y desatando ellos el pollino sus dueños le dijeron ¿por qué desatasteis el pollino? y ellos dijeron porque el señor lo ha menester y trajeron lo a Jesús y habiendo echado sus vestidos sobre el pollino pusieron a Jesús encima y yendo él tendían sus capas por el camino y como llegasen ya cerca de la bajada del monte de las olivas toda la multitud de los discípulos gozándose comenzaron a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto diciendo bendito el rey que viene en el nombre del señor paz en el cielo y gloria en lo altísimo entonces algunos de los fariseos de la compañía le dijeron maestro reprende a tus discípulos y él respondiendo les dijo os digo que si estos callaren las piedras clamaran y como llegó cerca viendo la ciudad lloró sobre ella diciendo o si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que toca a tu paz más ahora está encubierto de tus ojos porque vendrán días sobre ti que tus enemigos te cercarán con malo arte y te pondrán cerco y de todas partes te pondrán en estrecho y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él diciéndoles escrito está mi casa casa de oraciones más vosotros la habéis hecho cueva de ladrones y enseñaba cada día en el templo más los príncipes de los sacerdotes y los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle y no hallaban qué hacerle porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole maravilloso este relato que nos cuenta el evangelio de san lucas como jesucristo cumplió de una manera plena el buscar el deleitarse en perdonar al pecador y fíjense que hay algo que debemos resaltar y es que la había ya Jesús llegado entraba en Jericot allí precisamente y él estaba pasando por la ciudad y allí sucedió que había un pequeño personaje que era nada más y nada menos que jefe de los publicanos y por supuesto estaba era rico este hombre a saqueo no lo movió que su hijo estuviese a punto de morir que él padeciese de una enfermedad que él tuviese alguna anomalía en decir bueno estoy pasando por este proceso duro a él lo movió esos testimonios que escuchaba hablar de Jesús y ese vacío que tiene un alma a pesar de que tuviese un renombre a pesar de que era rico a pesar de que gozaba de cierto estatus social a él lo movió ese vacío quería saber realmente y se conformaba con solamente verlo de lejos a pesar de su limitación porque este hombre era de pequeña estatura y esto no le impidió las la necesidad de por lo menos observar aquel personaje que de tanto se hablaba porque recordemos que la fama de Jesús se había extendido por todas las partes de Israel y al notar que debido a su poca estatura le sería imposible ver a Jesús pasar por allí se adelantó sacó cuenta por donde iba a ser paso el señor y aprovechó de subirse a este árbol que pese a que este árbol sicómoro daba un fruto silvestre que se le daban los animalitos no era muy preciado este árbol y él se sube él este hombre corre se sube a este árbol quizás verdad se tiene que desprender de algunas prendas de su vestuario o algo para facilitar que él pudiese observar a lo lejos aquel de quien tanto escuchaba hablar imagínese recordemos que que Mateo que también era recaudador de impuestos pertenecía a la fila de los discípulos y todas estas cosas se regaban todo esto era notorio quería saber qué pasaba porque este hombre al llamar aquellos 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 hombres dejaban sus posesiones dejaban y le seguían qué tenía él y lo sorprendente es que cuando Jesús estaba pasando precisamente por ese lugar donde estaba este hombrecito trepado en este árbol qué impresión tendría Saqueo cuando Jesús fijó su mirada en él y lo llamó por su nombre qué sentiría Saqueo al ver que él solamente quería mirar al maestro de lejos pero el maestro realmente estaba interesado en tener una visita especial con él y al decirle date prisa desciende porque hoy no mañana hoy es necesario que yo pose en tu casa cuando este hombrecito escuchó esto qué qué le pasaría yo yo me siento a analizar qué sentimientos invadirían a Saqueo su corazón se aceleró y solamente lo quería mirar y ya él conoce hasta mi nombre y se auto invitó a mi casa y todo esto nos da a entender la obra maravillosa del señor el señor conoce nuestros corazones y él sabe que si tú deseas conocerle él va a trascender más a las expectativas que tú tienes de él este hombre descendió a prisa y con qué gozo recibió al maestro en su casa esto fue algo imagínense llegar Saqueo a su casa y decirle a sus sirvientes preparen comida o preparen un banquete porque nada más y nada menos que aquel hombre que de tanto he escuchado hablar ha venido a este hogar en este día le recibió con tanto gozo esto fue algo impactante hermanos volvemos y recordamos a Saqueo no lo movió un ser querido que estaba muriéndose a Saqueo no lo movió una enfermedad que él tuviese a Saqueo lo movió la necesidad del alma al tener un encuentro con su salvador y Cristo nuestro Dios que conoce nuestras carencias dio más allá de lo que él esperaba y bien se pasó si el Señor nada más que lo mira de lejos y sigue su camino no el Señor está atento a las necesidades de cada uno de los que se acercan a él y este hombre al encontrarse allí su divino maestro en su casa esto despertó un malestar por supuesto una gran murmuración se levantó y empezaban a decir al Señor este hombre entra a posar en la casa de un hombre pecador recordemos que los cobradores de impuestos eran despreciados y más el principal porque Saqueo era el principal de los publicanos era jefe jefe de los publicanos los publicanos tenían que darle cuenta a él y Saqueo esto no lo destruyó de que estuviesen diciendo cómo es posible que el maestro esto porque eso era el parte el pan cotidiano de Jesús que siempre la murmuración el malestar porque él estaba allí asistiendo a aquellos que necesitaban ser sanados del pecado y nótese cómo Saqueo esto no lo destruyó al contrario silenció esas bocas al dar cuenta de que su estadía del Señor en su casa eso implicaba una transformación y este hombre se pone de pie y le dice al Señor Señor la mitad de mis bienes doy a los pobres no me lo tienes que pedir yo lo entrego no me lo tienes que pedir yo lo entrego y si yo en algo he defraudado alguno yo se lo devuelvo cuatruplicado como lo dice la ley él cumple con la ley del amor la misericordia y con la ley del Señor cuando nos enseña que el que quitaba robaba algo tenía que devolverlo cuatro veces y él está dispuesto a transformar su forma de vida para canjearlo por la gran bendición de ser hijo de Dios porque porque esto implica hermano cuando usted recibe a Dios en su corazón esto implica cambios y Jesús le dice hoy hoy saqueo ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham fíjense esto que necesitaba saqueo ese encuentro con el Señor la salvación y el Señor está dispuesto a otorgar aquel que realmente tiene esa necesidad el Señor galardonó a este hombre el Señor premió el esfuerzo el Señor que conoce nuestros corazones sabía que en él había esa necesidad y este versículo hermoso que encierra o que abre las puertas a lo que trae el libro el Evangelio de San Lucas porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido entonces notamos aquí como el Señor se deleita se deleita en perdonar se deleita en posar en tu casa sabiendo que hay una necesidad grande de salvación en tu vida ni siquiera lo invitaste él entró el Señor se autoinvitó el Señor entró a esa casa y transformado saqueo da el testimonio de que efectivamente él también es hijo de Abraham que maravilloso es nuestro Dios verdad como nos deleitamos en su presencia aquel joven el Señor le dijo si quieres ser perfecto vende todo lo que tienes dáselo a los pobres y sígueme este hombre le dice Señor yo entrego la mitad es para los pobres y todo lo que he defraudado yo lo pago con la otra parte que me queda pero quiero estar a cuentas contigo qué maravilloso es nuestro Dios qué galardón recibió saqueo al aceptar y recibir de Dios esa salvación que no podemos comprar es donde Dios y el Señor entonces nos narra una parábola sobre las minas y es que el Señor nos revela que hubo un hombre noble que se fue a un país lejano para recibir un reino y luego volvería a su casa y él llama a diez siervos suyos y les dio diez minas y les dijo negociad entre tanto que yo vengo pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron una embajada y le decían mira nosotros no queremos que este reine sobre nosotros preparándole un golpe de estado y resulta que cuando él vuelve después de recibir el reino después de él haber recibido ese reino él mandó a llamar a aquellos siervos para que le diesen cuenta del dinero que había cada uno negociado y el Señor le dice mira tu mina ha ganado diez minas fíjense como el Señor anuncia en esta parábola aquí en esta parábola se corrige aquí en esta parábola la propone para corregir la falsa suposición de los pariseos de que el reino de Dios vendría inmediatamente Jesús da a entender que su consumación tardaría y en vista de ello pues esta parábola arroja luz sobre la responsabilidad del pueblo de Dios en el periodo un periodo intermedio así que era necesario rectificar rápidamente esa concepción equivocada porque como Jesús estaba cerca de Jerusalén su presencia alimentaba anticipaciones que no se iban a cumplir y nos damos cuenta entonces que aquí el Señor les dice le pide cuenta a sus siervos de esta mina y el primero le dice mira yo he ganado tu mina ha ganado 10 minas y él le dijo está bien buen siervo y fiel por cuando en lo poco tú has sido fiel tendrás autoridad sobre 10 ciudades y viene al otro y le dice tu mina ha producido 5 minas y también a este le dijo las mismas respuestas buen siervo fiel aquí está sobre 5 ciudades vas a reinar llega otro y le dice aquí está tu mina yo la he tenido guardadita en este pañuelo yo tuve miedo porque yo sé que tú eres un hombre severo que tomas lo que no pusiste y sigas lo que no sembraste y el Señor le dice por tu propia boca yo te justo conocía muy bien a su Señor y no se preparó para entregar unas cuentas favorables al Señor así que si tú sabes que yo soy un hombre severo que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré entonces ¿por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para volver yo y hubiera recibido con los intereses? y cuál fue la orden quítenle la mina y dénsele al que tiene diez y aquellos dijeron Señor pero tiene diez minas sí así es todo el que tiene se le dará más pero el que no tiene aún lo que él tiene a este también se le quitará y la orden es para que sus enemigos no reinaran aquellos aquellos que no querían que reinara serán traídos ante su Señor y serán decapitados delante de él como sentencia cruel de la rebelión entonces para los primeros siervos el servicio responsable es recompensado muy solemnemente de acuerdo a las ganancias obtenidas y a este que escondió en un pañuelo esto se refiere a un paño grande que se usaba para protegerse del sol este hombre aquí hay dos cuestiones que constituyen la conclusión de la parábola el mandato de Dios exige aventurarse sin temor no importa los riesgos que se corran y a los enemigos del rey les será quitada la vida la terrible condena que les toca puede que refleje la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo como un acontecimiento similar al que ocurriría cuando Jesús venga rodeado de la gloria del reino después del tiempo de su ausencia entonces el señor da como advertencia y demanda que cada uno de sus siervos estén dispuestos a multiplicar lo que Dios ha puesto en nuestras manos dicho esto él iba adelante subiendo ya a Jerusalén y aconteció que cuando ya estaba llegando cerca de Beth Pajé allí en Betania al monte que se llamaban de los olivos envió a dos de sus discípulos y les da la orden y le dice vayan enfrente a la aldea y al entrar allí ustedes van a encontrar un pollino que nadie ningún hombre ha montado jamás lo van a desatar y lo van a traer y si alguien os preguntara por qué lo desatáis ustedes le van a responder porque el señor lo necesita y fueron los que habían sido enviados y hallaron así tal cual el señor les había dicho y cuando ellos estaban desatando el pollino sus dueños les dijeron por qué desatáis al pollino y ellos le respondieron bueno es que el señor lo necesita y así tal cual ellos trajeron a Jesús y habiendo echado sobre este pollino sus mantos subieron a Jesús encima y a su paso la gente tendía mantos por el camino y cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos toda la multitud de los discípulos se gozaban y comenzaron a alabar a Dios de una manera especial a tal punto que esto que se escuchaba era maravilloso bendito el rey que viene en el nombre del señor paz en el cielo y gloria en las alturas qué maravillosa manera de magnificar a Dios entrando él en Jerusalén y algunos de los fariseos hoy esta gente no tenía descanso que estaba entre la multitud le dijeron al señor reprende a tus discípulos y él le respondió si yo le dijese a ellos que callaran las piedras la amarían no ellos necesitan verdad sal exaltar la grandeza de Dios y triste y lamentablemente cuando él llega cerca de la ciudad de Jerusalén al verla Lucas nos detalla que él lloró sobre ella y él expresó si también tú conocieses a lo menos en que tu día este es tu día lo que es para tu paz pero ahora está encubierto de tus ojos porque dice vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra porque triste y lamentablemente no conociste el tiempo de tu visitación Jesús sabía que las aclamaciones del pueblo serían pasajeras y ellos estaban ciegos a las verdades a esa verdadera naturaleza del reino y la rechazarían y en consecuencia Jerusalén sería destruida de una profecía que se consumaría en el año 70 después de Cristo y una vez que Jesús entra en el Jerusalén entra en el templo comenzó a echar fuera todos los que vendían y compraban en él y la expresión fue escrito está mi casa es casa de oración mas vosotras la habéis hecho cueva de ladrones y ahí estaba enseñando el Señor cada día en el templo pero los principales sacerdotes los escribas los principales del pueblo procuraban matarle y no hallaban nada que pudieran hacerlo porque es que todo el pueblo estaba extasiado escuchando como él enseñaba con autoridad y no como los escribas seguimos avanzando lucas capítulo 20 y aconteció un día que enseñando él al pueblo en el templo y anunciando el evangelio llegaron si los príncipes de los sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo dinos con qué potestad haces estas cosas o quién es el que te ha dado esta potestad respondiendo entonces Jesús les dijo os preguntaré yo también una palabra respondedme el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres más ellos pensaban dentro de sí diciendo si dijeremos del cielo dirá por qué pues no lo creísteis y si dijeremos de los hombres todo el pueblo nos apedreará porque están ciertos que Juan era profeta y respondieron que no sabían de dónde entonces Jesús les dijo ni yo os digo con qué potestad hago estas cosas y comenzó a decir al pueblo esta parábola un hombre plantó una viña y arrendó la a labradores y se ausentó por mucho tiempo y al tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña más los labradores le hirieron y enviaron vacío y volvió a enviar otro siervo más ellos a este también herido y afrentado le enviaron vacío y volvió a enviar al tercer siervo más ellos también a este echaron herido entonces el señor de la viña dijo qué haré enviaré a mi hijo amado quizás cuando a este vieren tendrán respeto más los labradores viéndole pensaron entre sí diciendo este es el heredero venid matémosle para que la heredad sea nuestra y echaronle fuera de la viña y le mataron qué pues les hará el señor de la viña vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros y como ellos lo oyeron dijeron dios nos libre más él mirándolos dice qué pues es lo que está escrito la piedra que condenaron los edificadores esta fue por cabeza de esquina cualquiera que cayere sobre aquella piedra será quebrantado más sobre el que la piedra cayere la desmenuzará y procuraban los príncipes de los sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora porque entendieron qué contra ellos había dicho esta parábola más temieron al pueblo y acecharonle enviaron espías que si simulasen justos para sorprenderle en palabras para que le entregasen al principado y a la potestad del presidente los cuales le preguntaron diciendo maestro sabemos que dices y enseñas bien y que no tienes respeto a persona antes enseñas el camino de dios con verdad nos es lícito dar tributo a César o no más él entendiendo la astucia de ellos les dijo ¿por qué me tentáis mostrarme la moneda de quién tiene la imagen y la inscripción y respondiendo dijeron de César entonces les dijo pues dad a César lo que es de César y lo que es de Dios a Dios y no pudieron reprender sus palabras delante del pueblo antes maravillados de su respuesta callaron y llegaronse unos de los aduceos los cuales niegan a ver resurrección le preguntaron diciendo maestro Moisés nos escribió si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y muriere sin hijos que su hermano tome la mujer y levante siniente a su hermano fueron pues siete hermanos y el primero tomó mujer y murió sin hijos y la tomó el segundo el cual también murió sin hijos y la tomó el tercero asimismo también todos los siete y murieron sin dejar prole y a la postre de todos murió también la mujer en la resurrección pues mujer de cual de ellos será porque los siete la tuvieron por mujer entonces respondiendo Jesús les dijo los hijos de este siglo se casan y son dados en casamiento más los que fueran tenidos por dignos de aquel siglo y de la resurrección de los muertos ni se casan ni son dados en casamiento porque no pueden ya más morir porque son iguales a los ángeles y son hijos de Dios cuando son hijos de la resurrección y que los muertos hayan de resucitar aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza cuando llama al señor Dios de Abraham y Dios de Isaac y Dios de Jacob porque Dios no es Dios de muertos más de vivos porque todos viven a él y respondiéndole uno de los escribas dijeron maestro bien has dicho y no osaron más preguntarle algo y él les dijo ¿cómo dicen que es el Cristo es hijo de David? y el mismo David dice en el libro de los salmos dijo el señor a mi señor siéntate a mi diestra entre tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies así que David le llama señor ¿cómo pues? ¿es su hijo? y oyéndole todo el pueblo dijo a sus discípulos guardados de los escribas que quieren andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas que devoran las casas de las viudas poniendo por pretexto la larga oración estos recibirán mayor condenación bueno llegamos al capítulo 20 donde el señor les dice allí en un día que estaba enseñando al pueblo en el templo y él anunciando el evangelio precisamente llegan los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos la cúpula de la religión en la época ¿quién le hablaron? le dijeron dinos ya como que dice quítate la careta ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿quién es el que te ha dado esta autoridad? ya estaban como habían llegado a su límite y Jesús les dice yo también les voy a hacer una pregunta y ustedes me van a responder ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? y ellos discutían entre sí diciéndose bueno si decimos que es del cielo nos va a decir ¿por qué no le creíste? y si decimos que de los hombres tenemos al pueblo ¿por qué nos va a pedrear? porque es que el pueblo sabe acepta tiene a Juan como profeta y esta gente que andaba llena de rapiña llena de maldad le dice no no sabemos de dónde fue y entonces Jesús allí los neutraliza y le dice pues yo tampoco les voy a decir ¿con qué autoridad hago estas cosas? ellos estaban buscando la mínima ocasión ellos estaban buscando que Jesús dijera abiertamente yo hago la autoridad con Dios porque Dios me envió porque soy el hijo de Dios algo ellos estaban procurando que el Señor les revelare algo que lo tomarían como la evidencia para poder ejecutarlo porque desde hacía mucho tiempo esta gente estaba procurando matar al Señor y el Señor comienza a decirles al pueblo esta parábola por supuesto allí y le dicen mire un hombre tenía una viña y él la arrendó a los labradores y se asentó por mucho tiempo y esto nos hace conexión con Isaías capítulo 5 donde el Señor habla de que la viña es su pueblo Israel y él envió entonces siervos a los labradores para que le diesen el fruto que esperaba cosechar de la viña pero estos labradores lejos de entregar fruto digno comenzaron a golpear y muchos afrentaron y enviaron a estos siervos con las manos vacías y así en tercer grupo volvieron a enviar y los echaron fuera heridos y el Señor de la viña ya enojado por esta situación resuelve enviar a su hijo porque allí entonces ellos tendrían que respetar al heredero lo contrario es que los labradores al ver al hijo dijeron bueno este es el heredero así que vamos a matarlo para que definitivamente la heredad sea nuestra y lo echaron fuera de la viña y lo mataron y el Señor pregunta que pues les hará el Señor de la viña vendrá y destruirá estos labradores y dará su viña a otro cuando estos hombres oyeron esta parábola dijeron Dios nos libres Dios nos libre pero él los miró y le dijo que pues es lo que está escrito la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado pero sobre quien ella cayere le desmenuzará a nosotros nos conviene caer sobre esa piedra que es Cristo porque si cae sobre nosotros quedaremos totalmente desmenuzados y procuraban por supuesto los principales sacerdotes y toda esta cúpula religiosa prender a Jesucristo porque ellos entendieron que ellos eran estos hombres malvados y no se daban cuenta que ellos procuraban matar que en ellos había esa rapiña esa maldad efectivamente el señor conociendo el personal que les rodeaba y estos no se cansaban siempre le estaban acechando a tal punto que enviaban espías que se simulasen injustos a fin de sorprenderle al señor en alguna palabra para entregarle al poder político y a las autoridades del gobernador de modo que pudieran deshacerse así de Jesucristo y les preguntaron y le dijeron señor nosotros sabemos que tú dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas sino que enseñas el camino de Dios con verdad que bonitas palabras verdad sin embargo ellos preguntan ¿nos es lícito dar tributo a César o no? y el señor que sabe toda la maldad y la astucia que hay en el corazón del hombre les dice ¿por qué me tentáis? y pide que le muestren una moneda y les pregunta ¿de quién es esta imagen y la inscripción? y ellos respondieron pues es de César bueno denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios sabiduría mucha y entonces esta gente quedó sorprendida con las palabras que Jesucristo les respondía porque todo el pueblo quedaba maravillado de las respuestas y no les quedaba otra cosa que callar entran en escena los saduceos de los cuales dicen que no hay resurrección que no existen ángeles y le presentan a él esta información le dice mira Moisés nos escribió diciendo que si alguna de los hermanos moría y su mujer no tenía hijo el hermano tenía que tomarla para que tuviese descendencia de su hermano y les dice hubo siete hermanos y el primero tomó a esta mujer y murió sin hijos y así el segundo el cual también murió sin hijo y así lo tomaron todos hasta que los siete mueren y muere también esta mujer ahora nosotros queremos saber en la resurrección de quien va a ser ella mujer porque los siete la tuvieron y es irónico porque ellos no creían en la resurrección fíjense el nivel de maldad de esta gente que archienemigos y que malvados y el señor los revienta con esta respuesta al decirle los hijos de este siglo ni se casan ni se darán en casamiento son iguales dignos de alcanzar los que han sido tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo la resurrección de entre los muertos ni se casan ni se darán en casamiento el reino de los cielos es perfecto hermanos no habrá matrimonio solamente las bodas del cordero así que el señor les dice no pueden ya más morir porque son iguales a los ángeles y son hijos de dios al ser hijos de la resurrección y les dice a los muertos y eso concerniente a que los muertos han de resucitar a un Moisés lo ha enseñado en el pasaje de la zarza cuando llama al señor dios de abraham dios de isaac y dios de jacob dios no es dios de muertos él es dios de vivos haciéndole esta salvedad y siéndole la verdad concerniente a los que están en el señor no mueren tienen la esperanza de la vida eterna y él les hace una pregunta y les dice ¿cómo pues David llama al señor padre cómo dicen que el Cristo es el hijo de David porque el mismo David dice en el libro de los salmos dijo el señor a mi señor siéntate a mi diestra hasta que pongo a tus enemigos por estrado de tus pies un padre no llama a su hijo señor sino al revés el hijo llama señor a su padre por lo tanto si dios le decía mi señor al mesías cómo podía ser el mesías hijo de David dicho de otra forma Jesucristo es el hijo de David pero es también el hijo de Dios entonces estos que dijeron se quedaron en silencio yéndolos todo el pueblo dijo a sus discípulos cuídense guárdense de los escribas porque a ellos les gusta estar con sus ropas largas y aman que los saluden en las plazas aman el reconocimiento y ser ubicados en las primeras sillas de las sinagogas y estos primeros asientos en las cenas y ellos lo que hacen es devorar las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones ellos van a recibir mayor condenación porque su vida era estéril no estaba lleno realmente del fruto de Dios qué tristeza la condición de estas personas que estaban acechando al maestro para detectar cualquiera mentira cualquier maldad y así llevarlo a la muerte y el señor en su bondad alerta a sus discípulos a que fuesen muy cuidadosos no hacer lo que ellos hacían y tener una vida realmente llena de piedad como Dios desea que sus hijos las tengan bueno de esta manera llegamos al final vamos a tener la oración de Cifra querido padre celestial Dios de eterna bondad de rica y abundantes misericordias ante tu divina presencia estamos señor te adoramos y te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria señor a quién iremos a dónde iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna gracias por esta preciosa oportunidad que nos has concedido en este día señor te pedimos que perdones nuestros pecados faltas y errores cometidos delante de ti pues ante tu presencia no hay hombre que no peque pecamos en pensamientos pecamos en palabras pecamos en acciones considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos cada día más a corregir padre gracias por los hermanos que han estado conectados desde los Estados Unidos desde Alemania desde Colombia desde Panamá desde Honduras desde México bendice y guarda cada uno de los hogares señor los niños que puedan ser guardados padre bueno que crezcan en temor sabiduría delante de ti señor los jóvenes que puedan ser temerosos señor ten compasión de ellos que puedan huir de las pasiones juveniles que acechan sus almas los adultos conforme a nuestra responsabilidad delante de ti estamos así como los matrimonios señor bendíceles guárdales padre en tus manos están muchos han sido heridos por el pecado pero tú tienes toda autoridad señor si tú quieres puedes restaurarlos ten compasión oh Dios de los ancianitos ya cuando sus fuerzas se acabaren señor no los deseches ten piedad tu palabra nos enseña que aún en la vejez estarán vigorosos y fuertes plantados en tu casa los padres señor sabiduría y temor para educar a nuestros hijos y nuestros hijos que sean hijos obedientes señor que puedan adueñarse de la bendición de honrar respetar a sus padres porque largura de años le darás y todo lo que hagan les saldrá bien te presentamos oh Dios los enfermos gracias por los que han sido sanados pero seguimos clamando por aquellos que están esperando ese milagro padre si tú no sanas en vano trabaja la ciencia ayuda oh Dios a cada uno de los que están quebrantados de salud te seguimos clamando por la salud del apóstol Cecilio señor la recuperación de nuestra hermana Berenice Arias está en tus manos ayuda oh Dios la salud de Lauri de Nathan de Natanael señor padeciendo de estas enfermedades que para la ciencia no hay solución pero para ti no hay nada imposible señor ten compasión de José Lías de Alan señor ten misericordia de nuestra hermana Lucita con su enfermedad padre en tus manos está así como nuestra querida hermana Raquel te presentamos a Zapti señor que hagas una obra especial en él como solo tú sabes hacerla señor ten misericordia de los que han perdido un ser amado consuela sus vidas señor porque tú sabes el dolor que se siente ten misericordia padre no les abandones te necesitamos señor en esta semana de labores que se inicia que tu gracia y tu misericordia nos guarde a cada uno de tus hijos te presentamos la ciudad de Panamá todos los acontecimientos que están pasando señor en tus manos está así como la paz en Israel en Medio Oriente padre ten misericordia somos llamado a orar por la paz señor a ser pacificadores quédate con nosotros señor te necesitamos en el dulce nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias y ahora te pedimos señor que el bendito amor de Dios la gracia y la paz de nuestro señor y salvador Jesucristo la compañía y la comunión de tu espíritu santo quien es nuestro eterno consolador sea con cada uno de tus hijos nos guarde desde ahora y para siempre amén de tu espíritu